¿Puedo contarte cómo nos conocimos? ¿Fue cosa del destino? ¿Has oído hablar del efecto mariposa? ¡Suscríbete al canal! ¡Llámame a este número! En dos días. Nos veremos en el faro. ¿Quieres saber por qué perdí a Ana? Porque dos meses antes, un brasileño en paro coció un huevo. El calor creó un microclima en la habitación. Una ligera diferencia de temperatura. Fuertes lluvias, dos meses después, al otro lado del mundo. Aquel brasileño coció un huevo en vez de estar trabajando. Habrá perdido su empleo en una fábrica de estilo, porque seis meses antes yo habré comparado los precios de los vaqueros y habré comprado los más baratos. Como dice el proverbio chino, un solo copo de nieve puede curvar las hojas de bambú. La producción de vaqueros se habrá trasladado a otros países. Perdí todo rastro de Ana.